El Loco hoy, vamos, Profe Rodas por más, por San Lorenzo. Jenny Barreto campeón, ya es el que sube ahí, Gran César. Tomás Álvarez, ahí se esfuerza para el Loco Rodas. Representando a San Lorenzo, dice Tomás Álvarez, cuando así es cartel. Saluda a la economía Tomás Álvarez, eh. Candidato a concejal en la ciudad de San Lorenzo, eh. ¡Corito Rivas! Ahí está, Corito Rivas, representante de Ciudad del Este, David Balacios. Sí, señor. El Tolito Rivas. El Rincón Rojo, con seis peleas ganadas, cero empates, cero perdidas. El representante del Team Rojas de San Lorenzo. ¡Cristian Delocchio! ¡Qué gran presentación, David Balacios, eh! Totalmente. Repito, un agradecimiento al economista Tomás Álvarez de la lista 78.5, candidato a concejal aquí. Edgar Manuel Cuevas Chamorro, lo está viendo desde la República del Guairá, Colonia Independencia de Santa Delgado. Muy bien, muchas gracias. Vamos, Torito Rivas, dice. Ahí está, eh. El flyer de la pelea central. De la noche. Señores, comienza la pelea. Comenzó lo más. Torito Rivas ante el Loco. Rodas. El plato fuerte, señores. Lo que todo es lo que está haciendo. El silencio que hay. Toda la tensión aquí en el Tengrado Municipal. Primeros segundos. Busca Rodas. Lanzón a la izquierda. Espera el Torito Rivas. Trabaja por izquierda Rodas, eh. Intenta. Boxeo profesional aquí en el Tengrado Municipal de San Lorenzo. Lanzón a la izquierda, otra derecha. Rodas. Dorito, por el momento esperando, David. Y Rodas que está contragolpeando. Zafó bien, eh. Zafó Rodas, eh. Cuando parecía... Un derechazo de Torito Rivas. El plato fuerte de la noche, señores. Noche de boxeo. Va el Loco. Rodas lanzando de derecha. Torito Rivas intenta reaccionar. Parejito, David. Muy parejo, eh. Se nota el profesionalismo de ambos, Juan Ancí Descartes. Defiende el invicto Loco Rodas. Está parejito. Intenta Rodas. La iniciativa es de Torito Rivas. Vámonos, Loco Rodas. Vámonos, Loco Rodas. El representante de San Lorenzano del boxeo profesional aquí en el Tengrado Municipal. Parejito por el momento de hoy, eh. Vámonos, Loco Rodas. Vámonos, Loco Rodas. Vámonos, Loco Rodas busca el momento. Ideal. Cuando Rivas, lanza de derecha. Sin fortuna. El Loco Rodas buscando el espacio. Lanzado una de izquierda. Rivas. En el cuerpo a cuerpo. Intentó en esta con todo Torito Rivas, David Palacios. Intentó el contragolpe, el Loco Rodas que recibió el golpe ahí, fuertísimo de... Van el cuerpo a cuerpo. Está parejo esto, eh. Muy parejo, eh. A ver cómo va Torito Rivas. Lanza de izquierda, Rodas. Loco. Esto sigue. El cuerpo a cuerpo. Tiempo. Ahí está, correcto. Bueno. Tiempo, David Palacios. Primer round. Cristian Paz dice, saludos los muchachos, dice Cristian Paz. Saluda al amigo Cristian Paz, eh. Un amigo también. Príncipe Villar Castillo dice, dale Cristian Mó Podés, dice. Ahora arranca, David. Sigue esto. Segundo round. Segundo round arrancó. Atento. Intenta el Loco Rodas buscando el espacio. Arriba, lanza Rodas. Ataque por ataque, David Palacios. Sí, señor. Puño contra puño. Ataque por ataque. Muy buena pelea. Estudiado. Y dando de todo el Loco Rodas. Defendiendo a la ciudad de San Lorenzo. Bueno, así de Cártes. Muy buen ambiente aquí. Buenas noches de boxeo. Varejo está la cosa. Intenta Rivas. Aquí va Rivas. Lanza Rodas. Ataque por ataque. De izquierda. Impacta Antorito Rivas. Lanza. Muy buena pelea, eh. Buscando el momento preciso. El Loco Rodas. A ver. Lanzando Rodas. El puño izquierdo. Para pegar luego de derecha. Los golpes secos de izquierda. Y los golpes con mayor intensidad. De derecha. Intenta Cristian. El Loco Rodas. Son ganchos por ahí. Rodas. Intenta Rivas. A ver cómo va esto. Lanza Rodas. Rivas intenta. Rodas que baja la guardia. Como para intentar contragolpear cuando sigue Cártes. Esperándose esa oportunidad para contraatacar, ¿no? Totalmente. Lo invita a Rivas a que lo... Y aquí Rivas va. Y aquí Loco Rodas va con todo. Lo tiene contra las cuerdas. Lanza una. Y justamente aprovecha esa estrategia de la vez. En este momento. Ahí está. Rodas. El Loco Rivas. El Loco Rivas. El Loco Rodas. Sí. El Loco... El Loco... Cayó el Torito Rivas. Pero me parece que fue un producto de un... De un rebalón. Un trastravilleo, ¿no? Correcto, señoras y señores. Primera edición, David Palacio. La primera edición de noche de boxeo profesional aquí en San Lorenzo. Totalmente. Cristian Páez dice... Ya le quiero ver a C. Descartes en el ring, dice Cristian Páez. Correcto. Ay, ay, ay. Vamos a ver cómo me va ahí. Ale, sigue. Continúa esto. Dale, continúa esto. Ahí va. Loco Rodas. El Loco Rodas, ¿qué? Entra Torito Rivas en el cuerpo a cuerpo. Ahora sí. Se separa nuevamente. Busca Rodas, tira de izquierda. Intenta Torito Rivas. Lanzó una Rodas. Encontró una de derecha, David. Sí. Ahí va el Loco Rodas, bajando un poco la guardia. Otro derechazo, ¿eh? Hasta un momento. El Loco Rodas. Upa, volvió a rebalarse, ¿eh? Esto sigue. Val Torito lanzó una Rodas de izquierda. Torito Rivas. Buscando en este momento el espacio, David, ¿eh? Sí, señor, hay que ver. Lo tiene ahí contra las cuerdas. Rodas contra ataca. Rivas que se defiende. Es puño contra puño. Golpe contra golpe esto. A través de señales deportivas. Lanzó una Rivas. De izquierda. Trabajando. Ahora de derecha. Contra la cuerda. Rupa. Derecha, izquierda. Intenta el Loco Rodas. Cristian el Loco Rodas. Lanzando un derechazo. En esos guantos blancos. De Cristian el Loco Rodas. Lanza una derecha. Rivas. Que impacta en el Loco Rodas. Lanza otra. Empieza el Torito Rivas. Que toma ventaja. Lanza el Loco Rodas. Intenta Rivas. Golpe fallido. De Cristian Rodas. Pero también producto de un rivalón. En ese ring. Que está mojado. Con un intenso. Totalmente. Sudor y sacrificio que le están. Dejándolos con trincante David. Está complicado lo de Loco Rodas. Sí. Parece que Torito Rivas está. Mejor en este momento David. Sacando alguna ventaja. Terminó. Terminó. Segundo round. Señoras y señores. El tercer round. Arrancó nomás el tercer round. Seis rounds en total David. Seis rounds. Al mejor de seis rounds. Muy bien. Seis rounds tendremos. Arrancó nomás el tercero. Allí para Samuel González. Quien preguntó. Cuántos rounds son. Son seis rounds. Intenta Torito Rivas. Reacciona el Loco Rodas. Ahí está Cristian. Muy bien. Torito se guía así. Dice Rubén Torito Rivas. Camila Rivas. Vamos Torito. Javier Tiburón Vázquez. Torito lo tiene contra una esquina. A Cristian el Loco Rodas. Que intenta reponerse. Está parejo. Está muy parejo. Muy parejo. Esta pelea. Tinglao. Arrancó bien Rodas. Y después como que Torito Rivas también se fue metiendo en la cuestión David. Totalmente. Comenzó a nivelar la cuestión. Arribas. En este momento intentando. Noche de boxeo señores. Por señales deportivas. Intentando en esta ocasión. Cuando van el cuerpo a cuerpo. A través de señales deportivas. Gracias a toda la gente que está en contacto. Directo. En este momento. Trabaja todo el equipo de señales deportivas. Va Torito Rivas. Intenta. Intenta Torito Rivas. Lanzando derecha. Tratando de desgastar. Al Loco Rodas. Estos continúan en el tercer round. Torito Rivas en Loco Rodas. Torito. Lo lleva a una esquina Cristian en Loco Rodas que cae. Acusa un golpe. Abajo. Cristian en Loco Rodas. Cristian en Loco Rodas que recibe el aliento ahora de su público David. Tratando de levantarse. Aparentemente. Aparentemente. A ver. En este momento. La está pasando mal el Loco Rodas. Mejor Torito Rivas. Te iba a decir. Sí. Cristian Ferreira. Fuerza Torito Rivas. El que más busca es el Torito. A seguir así campeón. Correcto. Dice Javier Tiburón Vázquez. El que más da un golpe a Torito Rivas en este momento. Sí, señor. Saludo a Ari Trochen. Nuestro amigo Ari Trochen. Así, señor. Muy bien. Señores. Va Loco Rodas. Quiere reaccionar. Torito Rivas. Intenta. Zafa bien. El Loco Rodas. Rodas. Cuerpo a Cuerpo. Lanza Rodas. Tiempo. David Palacios. Terminó el tercer round. Terminó el tercer round, señores. Dice saludos desde Alejandro. Buenos Aires. Aguante Torito Jiménez. Genio. Capo. Total es señal de deportiva. Lo mejor, dice. Muy bien. Correcto. Muchas gracias. Sigue esto David Palacios. Continúa. Cuarto round. Cuarto round. A ver qué pasa en el cuarto round. El mejor de seis. Cuarto round, señores. Busca Torito. Trabaja por izquierda. A ver los golpes de Torito. El Loco Rodas. Lanzó una izquierda. Sin mucha fortuna. Lanzó una Torito Rivas. Reaccionó el Loco Rodas. Parejo en este momento. Trabaja por izquierda. Rivas ahora por derecha. Se mueve. Cristian Rodas. Aquí va Torito Rivas. Otra vez. Buscando el momento también. Cristian Loco Rodas. Bueno. Volvió a resbalarse. Carlos González dice. Busca la estrategia. Cristian. Creo que ya está cansado. Dice. Somos de Ciudadista. Dice Carlos González. Camila Rivas. Vamos Torito Rivas dice. La gente que sigue escribiendo sus mensajes. A través de señales deportivas. Empieza a sentir la parte física. Cristian Loco Rodas. Sí. Cuarto round. Allá mucho desgaste. Cayó. Cayó, señores. Cristian Loco Rodas. Señoras y señores. Torito Rivas. Cristian Loco Rodas. Señoras y señores. Señoras y señores. Vamos a ver. Si se repone o no. Terminó. Señoras y señores. Gana la pelea. Torito Rivas cayó. Cristian Loco Rodas. Correcto. Por favor. Que se repite el Rivas. Correcto. Bueno. La pelea que es ganada por Torito Rivas. Y el Loco. Bueno. Ahí está. La pelea que terminó en el cuarto round por knockout. Acaba de ganar Torito Rivas. Gana sí, Descartes. Sí, sí, sí. Letal knockout, eh. De Torito Rivas para Cristian Loco Rodas, eh. Letal knockout. Totalmente de acuerdo. En el cuarto round, David, se definió esto, eh. En el cuarto round. Ya si llegamos al seis, pero se definió en el cuarto. Impresionante, realmente, eh. Ya se estaba notando un poco el cansancio del Loco Rodas que le puso. Arrancó bien, pero después. Torito Rivas empezó, lógicamente, a manejar. Y toda la experiencia también de Torito Rivas, eh. Toda la experiencia terminó pasando factura. Y el Loco Rodas que terminó por ser nojeado por Torito Rivas con así Descartes. Correcto, ahí está Torito Rivas. Leen los mensajes. Bueno, muchos mensajes que tengo aquí pendiente. Busca este teje, Cristian, creo que ya está cansado. Ya leímos, ya leímos. Saludo de Buenos Aires, dice. Camila Rivas. María Verna, dice. Verna. Verna, se está bombeando el referee, dice Torito. Aguante, estamos con vos, fuerza, dice. Bien. Ah, Torito, dije por knockout, dijo. Correcto, ahí está. Knockout letal, realmente. Del Torito Rivas, en el cuarto round. Ante Cristian, el Loco Rodas que no pudo mantener el invicto, David. Totalmente. Y con esto, termina la pelea. La pelea central, la pelea final. Vamos a ver el veredito, eh, David. Y el veredito que ya es claro, porque fue a través del knockout. Sí. El Torito Rivas acaba de ganar por knockout. Y llegamos nomás los 90 seguidores en vivo, Juanací Descartes. Muchísimas gracias a la gente que estuvo siguiendo, por supuesto, nuestra transmisión. Aquí a través de Señales Deportivas, David Palacios. La primera vez que estamos con el boxeo, primera edición, aquí en la ciudad de San Lorenzo. Y ustedes lo tuvieron, el placer de vivirlo, a través de Señales Deportivas. La página que lidera el ranting deportivo aquí en la ciudad de San Lorenzo, David, eh. Totalmente. ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte dos gobernos! A ver, escuchamos. Ahí está. Ambos contrincantes. Dio pelea, el Loco Rodas, David, eh. Dio pelea. Aguantó hasta el cuarto round. Les felicito. Buenas peleas. Buenos comentarios. Saludos de Clorinda, dice Víctor Darío Jiménez. Correcto. Muchas gracias. Ahora sí, el veredicto final, David, eh. Oscar Torito Rivas. Oscar Torito Rivas. Es el ganador. Ante Cristian, el Loco Rodas. Primera edición. Noche de boxeo aquí en la ciudad de San Lorenzo. Tenglado, municipal David Palacios. Tenglado, municipal David Palacios. Tenglado, municipal David Palacios. Gracias.